qué tal amigos cuarteleros hoy les quiero mostrar cómo dibujo y pinto mis historietas así que bueno ahora vamos a continuar a mostrar cómo voy a pintar este cuadrito así que bueno vamos a ver los pasos que hago tengo acá mi set de marcadores o fibra de color como se dice en algunos países una línea de marcadores común y corriente de punta fina acá podemos apreciar que la punta es totalmente fina tenemos una lupa para ver los detalles para ver si falta algo o hay algún error mal pintado así que bueno esto yo lo hago con lupa y el que tiene lentes lo puede hacer con lentes y el que tiene vista de halcón lo hace con vista de halcón bueno aquí tenemos a Omar y a Lutecia listos para ser pintados vamos a ver para dar estos colores así tan luminosos vamos a usar un naranja común y corriente un naranja tirando más amarillento más clarito y por último el amarillo ahora van a ver vamos a empezar con los rebordes estoy usando la lupa también está por encima de la cámara de la lupa como para ver bien los remarcos para no pasarme de la línea igual esta parte también va naranja bueno ahí va ahí va voy haciendo así así voy remarcando todo a ver va por acá abajo y como bueno tiene su buena proporción de nariz hay que hacer un poquito de sombra también acá y por acá por donde mucha luz no le pasa hay que remarcar todo bueno aquí sigo con la trompa o la nariz mejor dicho un poquito más arriba más o menos le voy a hacer asombreado con este naranja hasta donde empieza más o menos la nariz va todo de a poquito ahí va vamos a tener que remarcar por acá estoy usando la lupa como pueden ver ya a cierta edad la vista falla y más cuando dibujas mucho y hay que forzar un poco la vista ya cuesta ver ciertos detalles ahí va ya queda un poquito como ven no pinto todo solo ciertas partes y acá le voy a hacer un agregado este está bueno ver y hacer vamos en un cachete ahí está vamos a usar un poquito de naranja ahora ahí va ahí lo remarcamos vamos a pintar un poquito más por aquí por aquí por aquí un poquito más por acá un poquito más que se vea el naranja por acá perfecto hay muchos detalles que rellenar pero bueno vamos a dejarlo por ahora por acá parece medio raro como queda bueno acá también ahora que me estoy dando cuenta así parece raro pero ahora vamos a dar un giro de imagen vamos a empezar con la nariz se va a notar más así vamos a empezar con la nariz vamos con este naranja que es un poco más clarito lo voy a impausar un poquito el video así pueden ver el avance como quedó con el remarco de este naranja bueno aquí ya hemos terminado de pasar el intermedio entre el naranja y el amarillo y ahora vamos a pasar el amarillo ahí va ven que va tomando luminosidad ahí está ya va tomando el color y la luz que quiero que tome el rostro va todo de a poquito se ve ¿no? ahí va ahí va vamos a pasar un poquito de murillo por acá en el cachete que le hice aquí por las orejas ahí va bueno ahí pueden apreciar que quedó bastante mejor bueno y ahora con el tema del pelo bueno vamos a hacer un poquito más de rulos ahí va estoy muy llenito de rulos perfecto vamos a sacar un rojo también para la parte de la lengua y ahora sí tiene el gris y el marrón y bueno vamos a ir pintando todo primero todo de gris bueno y aquí estoy haciendo unos pequeños detalles en las cejas para que no se me queden ocultas ahí va muy bien un poquito más así cerrado ahí va y ahora sí seguimos con el gris hay que pintar todo que no quede nada en blanco igual lo que falte rellenar va a quedar tapado con el color marrón y va tomando más color bueno ahí pueden ir apreciando cómo va quedando el color del pelo yo retoqué un poquito con negro también y ahora bueno vamos con el marrón vamos a hacer pequeños trazos no vamos a pintar todo y a poquito vamos a ir dándole aspecto y color al pelo ahí va y así vamos siguiendo con todo el pelo bueno y ahora vamos a seguir con lo que sería la campera vamos a apurecer un poquitín más ahí va va con el negro obviamente bien oscurito ya me está quedando poco negro igual ahí va ahí va ven como va tomando de poquito color un poquito acá lutecia ahí está y por aquí también ahí está y ahora vamos a darle con un poco de gris miramos con la parte de cierre del hincongano el gris los tonos de gris se van a ver solitos al igual que los sombreados un poquito de blanco lo vamos a dejar por ahí el cierre es totalmente gris ahí va ahí va vamos a ir tapando un poquito por acá ahí va ahí está ahora vamos con el otro lado ahí va muy bien no sé ustedes qué opinan cómo va quedando me gustaría ver sus comentarios no sólo sus likes a ver si les gusta cómo voy pintando le vamos a dar un poquito más despacito para que dé un gris más más clarito y bueno hasta ahí qué les parece ahora vamos a agarrar un poquito de amarillo y un poquito del naranjito esté claro para darle los toques de sombra acá lo dan insignia de patrullero y está suficiente ahora solo pintar con amarillo muy bien muy bien si se pasan de la línea como me pasó recién no hay problema siempre hay formas de irlo tapando con el negro el negro siempre ayuda para estos inconvenientes vamos a hacer pequeñas rayas y tapamos los pequeños errores listo ahí está la disimulamos qué les parece vamos con los dientes acá del grano mar vamos a hacer un pequeño asombreado por aquí ahí va muy bien vamos a agarrar el negro para tapar algunas pequeñas imperfecciones ahí muy bien y vamos a agarrar un rojo oscuro para pintar la parte de atrás de la boca vamos a agarrar el mismo rojo que que confunde después el fondo con la lengua ahí quedó mejor y bueno y ahora vamos con Lutecia Lutecia le vamos a pintar unos pequeños mechones con el naranja este amarillento por donde pase negro le voy a pasar este naranja amarillento para que dé el efecto sombreado voy a ir queriendo ahí es todo un tema pintar así bueno ahí va queriendo más o menos lo que quiero hacer y ahora el amarillo el querido amarillo y y ¡Gracias!